¿Estás buscando una manera de deshacerte de las manchas blancas de la cara de tu hijo? Has llegado al lugar correcto. En este video, descubrirás cómo esta patología puede afectar su desarrollo y bienestar emocional. Pero eso no es todo. También conocerás alternativas naturales que pueden ayudarle a sentirse mejor consigo mismo y con su apariencia. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del vitíligo y aprender a apoyar a los niños afectados por esta condición? Entonces, no esperes más y acompáñame hasta el final del video. El vitíligo es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo, incluyendo a niños en su rostro. Esto afecta negativamente su desarrollo de varias maneras. Primero, puede impactar en su autoestima y bienestar emocional, especialmente cuando se encuentran en una edad en la que la apariencia es importante para ellos. Los niños pueden sentirse incómodos y aislados debido a las preocupaciones que surgen sobre cómo los demás los perciben, y más aún cuando son objetos de burlas y discriminación por parte de sus compañeros, lo que puede llevar a problemas de ansiedad y o depresión. Por otro lado, el vitíligo también puede afectar su salud física, ya que las áreas afectadas pueden estar más expuestas a quemaduras solares y otras lesiones. Sin embargo, la naturaleza nos brinda soluciones que son altamente efectivas y, claro está, para la mayoría de los tratamientos. Por ello, es importante que conozca las diferentes alternativas naturales que pueden brindar apoyo a los niños con vitíligo. Estas son algunas alternativas que puedes empezar a emplear desde ya para tratar, y en la medida de lo posible, eliminar las manchas blancas en el rostro de tu hijo. El aloe vera es una planta conocida por sus propiedades curativas y es utilizada como un tratamiento alternativo para muchas condiciones de la piel, incluyendo el vitíligo. Se ha demostrado que el aloe vera puede ser efectivo para acelerar la repigmentación de la piel afectada por el vitíligo, ya que esta planta contiene antioxidantes y propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir a disminuir la inflamación y estimular la producción de melanocitos. Aceite de coco El coco se ha utilizado como una alternativa natural para tratar el vitíligo debido a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. También se ha demostrado que este aceite contiene ácidos grasos esenciales que ayudan a mejorar la salud de la piel. Adicionalmente, algunos estudios han sugerido que el uso regular de aceite de coco en la piel puede contribuir a favorecer la pigmentación y disminuir la apariencia del vitíligo. Sin embargo, es importante señalar que aún no existen suficientes investigaciones científicas que respalden de manera concluyente estos efectos y se requiere de más investigación para determinar su eficacia. El gingo biloba es una hierba que ha sido empleada en la medicina tradicional china por muchos años. Es más, algunos estudios han sugerido que el gingo biloba posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y se ha explorado su potencial para el tratamiento del vitíligo. La idea detrás de esto es que la planta contribuya a mejorar la circulación de la sangre, incluida la circulación de la piel, lo que podría ayudar a aumentar la pigmentación y a reducir la apariencia del vitíligo. Aceite de aguacate El aceite de aguacate se ha usado en la medicina tradicional para tratar afecciones de la piel, incluyendo el vitíligo. Contiene ácidos grasos esenciales y antioxidantes que pueden ayudar a mejorar la salud de la piel y a protegerla de los daños causados por los radicales libres. Además, también contiene vitaminas A, D y E que son importantes para la salud de la piel, ya que ayudan a estimular la regeneración celular y aumentar la pigmentación de la misma. Extracto de semillas de uva Este extracto se ha utilizado como un tratamiento alternativo para el vitíligo debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Se cree que el extracto de semilla de uva contribuye a mejorar la salud de la piel y a estimular la producción de melanina, la cual es responsable de darle el color a la piel. Me gustaría que me digas en los comentarios cuál de estas alternativas ya empleas o la que más te llamó la atención para iniciar desde ya a mejorar la condición de tu hijo. Además, si quieres apoyar a tu hijo en su lucha contra el vitíligo, es importante que conozcas nuestra recomendación especial. Te hablo de Adiós Vitíligo, el producto que está transformando la vida de muchos niños afectados por esta condición. Adiós Vitíligo es un producto natural que se ha desarrollado para tratar el vitíligo tanto en adultos como en niños. Este producto está hecho con ingredientes naturales de alta calidad que trabajan juntos para ayudar a reducir los parches blancos en la piel causados por esta patología. Además, es seguro y no tiene efectos secundarios, por lo que es una opción ideal para aquellos que buscan un tratamiento natural y efectivo para el vitíligo en niños. Es importante destacar que aunque estas alternativas naturales pueden ayudar, es necesario consultar con un especialista antes de comenzar cualquier tratamiento. Además, es fundamental tener en cuenta que los tratamientos naturales pueden tardar más en dar resultado y que no todos funcionan para todas las personas con vitíligo. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de los tratamientos naturales para el vitíligo en niños. Si esta información te es valiosa, no dudes en darle un like y compartirla con tus amigos y familiares. Juntos, podemos ayudar a los niños afectados por esta condición a sentirse mejor consigo mismos y con su apariencia. ¡Hasta la próxima!